hola amigos estamos intentando desbloquear ya la skin de superman sin embargo todos nos topamos con la situación de que vemos los desafíos pero no podemos completar ninguna lo que pasa es que en estas ubicaciones a las que todos estamos intentando ir para tener el graffiti pero lo más importante en la skin de clark kent y poder hacer lo demás pues resulta que en estos lugares se supone que va a haber npcs robots aquí va a estar batman aquí va a estar este bestia verde y aquí superman o bueno al batman si aquí los demás no no sé dónde el orden específico pero vamos a poder interactuar con ellos y podemos hacer las tres misiones que nos pide cada uno épica uno los implementa pero estará muy pronto todo en el juego y podremos desbloquear a superman como es debido por mientras hay que estar pendientes a que pues bueno lleguen estos npcs y podamos completarlo así que espero aclarar un poco las dudas y bueno pues si pueden seguirme en twitch suscribirse aquí me ayudaría me serviría y en cuanto estén los desafíos espero aquí si no saturan tanto youtube con vídeos de esto pues bueno subiré los desafíos un saludo y adiós